Es de los del mar, pero ya no sé qué rollo Ya está, eso es También es para cuando mate a alguien, tío, pero es que en la anterior partida, tío, que he hecho O sea, no voy a contar, no he hecho un vídeo ni nada Yo he ido y he hecho Le pego una lapa al pibe ese y el capullo ha ido detrás mía y me he matado, me ha matado el capullo, tío, me ha matado Es que, tío, lo que es el que hace es que a tu propia granada no te matas No, tío, te jorba muchísimo que te maten así No, o sea, no ha sido tonto, o sea, yo estaba, me intento matar Pero vamos, estoy en esa matita que la voy a empezar a grabar Y bueno, a ver si puedo, puedo, puedo eh, ganarla o algo, me encantaría ganarla porque me molaría hacer un directo Bueno, bueno, me sigo en directo, ¿verdad? Me sigo en directo, ¿verdad? Vale 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 ane ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a subir ¡Suscríbete! Vale Chupitas Tenían pibes Así que Bastante bien Bueno No sé cuánto he quitado con el... Con la escopeta esta La escopeta cuando quiere Cuando quiere Cuando quiere Está muerto No 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 ¡Vamos! 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 A ver... Si ahora no me cuenten de historia Mira Ya, ¿to esto? Vale, ¿dónde? Eeeem Tienes un hito señal No me encanta ¿Vale? 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 Estaba lloviendo ¿Vale agua? ¿Dónde está la ventana, coño? ¿Una vez? ¿Esta? ¿Está mojado? Sí, está mojado Sí, está mojado ¿En ahí más? No, no, no Esa ya está arreglada, por lo que prefiero Levanta, arregla, se acabó ¿Y acaban una vez? ¿No? ¿Es todo? Sí, está mojado ¿Vale? 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 En este vídeo igualmente ¿Vale? ¿Vale? Pues aunque no gané Lo voy a subir No me se ha metido gente Es que estaba cerrando las puertas De mi habitación Pero, ¿Vale? No gané ¿Vale? Lo voy a subir En el libro Notar bonito No con grita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!